¿Quién se come eso? ¿Quién tiene carne como esta? ¡Pingu! Dale, papá. Dale tú, pa' allá. No se va a ir. Dejalo quietecito porque si no coge pa' acá. Revenge of Godzilla. Esto es un macho, macho, ¿viste? ¿Ah? Esto es un macho, macho. Revenge of Pingu trying to kill Godzilla. ¿No tiene un pingu no coge así? No, Pingu le tiene miedo. El ladro y todo, pero no. No le tiene miedo. That return, I got... He got orange feet. Never seen a lizard with orange feet. Heck no. Go ahead, attack the dog. Go ahead, beat him up. Vamos a mami también. Yo no veo. Ah, espérate, mami, que está sacando un video. ¡Pingu! ¡Ah, taca, Pingu! Attack, attack. ¿Qué? No, él no lo va a atacar. Si él le tiene miedo, la otra vez le... Cogió uno y le dio por la cara. One whack right across the face. Eso no lo van a... Pueba. Dejalo. Yo lo veo aquí. ¿Ya? Sí, sí. ¿Ustedes cuantitos que... ... Gracias por ver el video.